No han vendido un real y no es autosostenible. Y entonces, como le dijeron eso a Moreno, el ministro de Finanzas Actual, este señor Martínez, que viene de las cámaras empresariales, no les da un centavo y no nos pagan, no le pagan a los compañeros. Se atrasan 20, 25 días en los salarios de un señor que tiene hijos o señora y que tiene que pagar la escuela o que tiene que pagar los medicamentos. Y traen a Gisela Bayona de Teleamazonas para que le cobre 90 mil, 100 mil dólares a la televisión pública para que le dé asesoría en un programa que lo hacía la televisión pública sin necesidad de asesoría externa porque era el equipo de producción de la televisión pública el que hacía veo veo. ¿Qué es lo que está asesorando Gisela Bayona? O para que el señor César Ricaurte, disque defensor de la libertad de expresión, asesore a los medios públicos en una triangulación con la UNESCO. O para traer a Montero, a este periodista ex-CNN, decadente porque lo sacaron de CNN, y haga un programa y entreviste a los clásicos comunicadores de la televisión comercial, cuya única condición era saber despotricar contra Rafael Correa. Porque eso es todo, el programa este, que ni me acuerdo cómo se llama, pero que también fue carísimo ese señor. Mientras se divertían haciendo esto, no le pagaban a los trabajadores de los medios públicos. ¿De dónde? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se entiende semejante burla, semejante estupidez, semejante tomadura de pelo? ¿Cómo se entiende eso? Si no porque tienes a un personaje gris en la gerencia o en la SECOM, que es Andrés Michelena, que se burla de las audiencias y que de manera cínica se ha convertido en el gran odiador con estas recientes declaraciones de que hay que perseguir a todo lo que huela a correísmo. Vamos a desatar una cacería de brujas, vamos a hacer lo que hacen los gobiernos fascistas, vamos a hacer lo que hace el nazismo, porque vamos a capturar a todo aquel que no piensa igual que yo. Entonces, en medio de todo esto los medios públicos, entonces ya no podías, ya se habían acabado todas las condiciones y ya no se podía seguir ahí adentro.